Yo no soy un pastor virtual. A mí no me gusta ser virtual. Yo amo ser presencial. Yo desde que pasó la pandemia quité lo virtual por la razón de que la gente se me acomodó. Y yo tengo una iglesia que se sostiene de gente presencial. La gente virtual pues busca un pretexto. La gente virtual pues el pretexto es bueno yo no voy a la iglesia no tengo por qué ayudar. O sea, la iglesia virtual te vuelve sin compromiso. La iglesia virtual te acomoda. Tú puedes estar en el sanitario y oyendo y haciendo creer que estás oyendo. Tú estás ahí. Apaga la señal y te va al refrigerador y después te vuelves a conectar otro poquito y a los cinco minutos te desconectas otra vez. Y sinceramente no recibe la palabra porque tú solamente necesitas una palabra que salga de la boca de Dios. De todo este mensaje tú necesitas una palabra. Y si tú dices a mí no me habló Dios y no te habló Dios con nada de lo que yo te predico. Tú tienes un grave problema porque a ti ya no te habla Dios. Porque yo te voy a predicar la palabra de Dios. Y si a ti en un mensaje de una hora y media Dios no te habla, tú tienes un problema porque yo te voy a hablar la palabra de Dios. Yo no te voy a contar mis historias. Yo no te voy a contar mis aventuras y mis hazañas. Yo no te voy a hablar de mí. Yo te voy a hablar de códigos divinos. Para tener éxito con Dios hay que tener códigos divinos. Para, si quieres, pues, vivir como un hijo de Dios y decir soy cristiano, tienes que vivir con un diseño. Los cristianos que no tienen diseño tienen cualquier cosa, menos algo que sea de Dios. Porque hay muchas iglesias que no tienen diseño. Hay pastores que un día dijeron voy a rentar un local y voy a meter silla y voy a hacer mi propia iglesia. O sea, posiblemente eso no sea de Dios, que no tiene diseño, no tiene códigos. Entonces, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Aquí, vencedores, pues, está bajo una cobertura. Hay revelación, hay diseño, hay códigos divinos. Y por eso es que la palabra golpea más. Porque, pues, lo que tú quieres oír no es lo que voy a hablar. Y lo que yo voy a hablar es lo que no quieres oír. Los libertadores financieros, siempre lo que hablamos no es lo que la gente quiere oír. Aquí lo apunté. Aquello que rechazas es lo que necesitas. O sea, el tema que más rechazas es el que más necesitas. El drogadicto, el alcohólico, lo que necesita es un cambio radical. Y por eso que le golpea la palabra porque él no quiere dejar de beber. Lo que necesitas es lo que tienes que oír. Lo que tú no necesitas, no necesitas oírlo. Entonces, yo no te quiero hablar lo que tú haces bien. Yo te voy a hablar lo que tú haces mal. Para que mejores. Yo soy un libertador financiero, te lo vengo diciendo. A la vida de ustedes, de vencedores. Al ministerio más que vencedores. Y el mensaje del libertador financiero no es el que quieres oír. Ustedes ya se entregaron a Cristo. Ustedes ya fueron evangelizados. Pero nos encanta oír a los evangelistas. Queremos estarnos convirtiendo a Cristo todos los días. Queremos oír mensajes de salvación. Queremos oír mensajes de milagros. Mensajes de sanidad. Y nos encanta estar oyendo algo repetido. Entonces, nos gusta. Buena campaña. Se entregaron. No, todo eso es bueno. Pero usted ya no está para que ande escuchando mensajes de salvación. Usted ya es salvo. Usted ya no tiene problemas con el pecado. Y aunque los tuviera. Jesucristo ya a usted por su gracia ya lo limpió. Ustedes ya fueron perdonados. ¿Cuántos perdonados hay acá? Usted tiene que tener convicción que está perdonado. Porque si no, usted hay que estarlo. Hay que estarlo haciendo que confiesa a Cristo todos los días. Usted tiene que tener. Mente. De salvo. Entonces, usted ya no necesita oír un mensaje de salvación. Esos mensajes. Aleluya. Gloria a Dios. No, no. Usted necesita oír un mensaje que usted no haya ni cómo decir aleluya porque lo volvió. Entonces, el mensaje mío no es el que tal vez quieras oír, pero es el que tú necesitas. Este es el mensaje que le vengo predicando al Pastor Harry, que le predico en pastores. Yo ahorita voy al Perú a predicarle a una fraternidad de pastores, a otra, a otra, a mis eventos evangelísticos. También mis hijos van a predicar evangelísticamente. Yo voy a tener una campaña evangelística. Hace tiempo que no predico evangelísticamente. Pero le voy a predicar a la iglesia porque ahí hay más cristianos que gente mundana. En la campaña evangelística hay más gente cristiana que gente invitada. Por ahí hay unos diez colados, ¿verdad? Unos diez que no conocen del Señor. Pero si hay cien o doscientos, son cristianos y también bastantes pastores. Entonces, yo no le puedo predicar a los inconversos cuando hay un montón de pastores hasta sinvergüenzas. Entonces, mi mensaje va a la iglesia. Y a la vez predico salvación, ¿verdad? Lo vamos a pasar en vivo. Ahí lo escuchan. Estoy pensando en predicar un mensaje de salvación. Pero a la vez para, también para que los pastores se activen. La semana pasada, hace dos semanas les hablé bastante de códigos divinos. De que Dios les envió su palabra y los libró de la ruina y los sanó de toda enfermedad. Salieron de Egipto. Ya no eran esclavos de Egipto, pero seguían viviendo como esclavos. A pesar de que ya no eran esclavos de Faraón, ya no vivían en Egipto. Seguían viviendo como esclavos. ¿Por qué? Porque no aprovecharon la palabra. Entonces, hoy quiero empezar a decirles que Jesús es radical. Diga, Jesús es radical. Él quiere ser primero. O sea, tú no lo puedes poner a él en segundo lugar. Porque si lo pones en segundo lugar, no te va a funcionar ser cristiano. Tienes que ser radical. Si pones a Jesús en primer lugar, te va a funcionar todo. Si pones a Dios en primer lugar, te va a funcionar tu hogar, tu matrimonio. Vas a salvar a tus hijos, vas a ser próspero. Pero tiene que estar Dios en primer lugar. Y cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, significa ser iglesia. Congregarse. Respaldar el día de la iglesia. El día de la iglesia es el domingo. El día del liderazgo es el miércoles. Pero hay otras actividades de salvación, ¿verdad? Ahora ustedes están haciendo vencedores café, vencedores del hambre y del frío. Son otras actividades, ¿verdad? Donde hacemos la obra social, ayudamos a los más necesitados y también ganamos alma, ¿verdad? Pero la iglesia se tiene que juntar como cuerpo el domingo. Si ustedes no llegan a ser iglesia, ustedes pueden ser un miembro desmembrado y se va a secar. Porque el miembro tiene que estar conectado al cuerpo. El domingo en la mañana ustedes son iglesia. Es un día simbólico, iglesia. Y ese día los demonios no tienen poder sobre ti porque tú eres iglesia. Tú eres cuerpo de Cristo. Y los milagros y las bendiciones que se reciben el domingo como iglesia son diferentes a las que tú recibes independientemente en tu casa. Porque allá tú no eres iglesia. Allá eres el hermano fulano, el hermano sultano. Cuando nos juntamos todos juntos y hay asamblea, somos iglesia, ¿ok? Entonces, Jesús quiere ser radical. Marcos 3.32-35, voy rápido, les voy a dar tres textos rápidos. A Jesús le dijeron sus discípulos, ahí está tu madre, tus hermanos y tus hermanas buscándote. Y Jesús dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre. Y señaló a los que estaban ahí, en Marcos 3.32-35. Jesús le dijeron, ahí está tu madre, tus hermanos y tus hermanas te andan buscando. Y Jesús inmediatamente les dijo, quedándose, dice, la gente dice, él les respondió, oh, ahí están tus hermanas afuera y te buscan. Ahí está tu madre y tus hermanas y te buscan. Y él les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor, les dijo, es aquí, mi madre y mis hermanos. Eres tú, 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 tú. Y señaló a los que estaban con él. Los que, mi madre y mis hermanos, son todos los que hacen la voluntad de Dios. Este es mi hermano, este es mi hermana y esta es mi madre. Les señaló, Débora, tú eres mi hermana. Tú, Jervin, eres mi hermano. Pastor Harry, usted es mi hermano. Pastora Lili, tú eres mi hermana. Ustedes son mi familia. Babosadas son los que no sirven a Dios y los que no vienen a la iglesia. Esa es mi familia teológica. Pero cuando servimos a Dios, Jesús dijo, ahí está. La que está ahí afuera, si no hace la voluntad de Dios, a mí no me importa que sea mi madre. Sí, pero ahí están tus hermanos. No, vete a pasear con ellos. Porque, pues, ahí están tus hermanos. Deja. No, no. Mi padre, mi madre y mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. De mí, ¿ok? Entonces, es radical. No, es que es mi familia. Tengo que dedicarle a mi familia, que no puedo ir, que es Semana Santa. Tengo que ir a pasear, tengo que ir. Está bien. Pero no dejes tus compromisos espirituales por andar paseando. Lucas 11, 27, 28. Una mujer le dijo, bendito los pechos que mamastes. Y bendito el vientre que te trajo al mundo. Y Jesús dijo, benditos los que creen la palabra de Dios. Dice, bendito el vientre que te trajo al mundo. Porque hablaba con tanta elocuencia. Es Lucas 11, 27, 28. Y le dieron, bendito los pechos que mamastes. Y era como un halago, ¿verdad? Era un halago hasta su madre. Y le dijo, benditos. Esta mujer levantó la voz y dijo, bienaventurado, bendito el vientre que te trajo al mundo. Y los senos que mamastes, los pechos que mamastes. Era un halago hacia su mamá. Y que tú le dijo, no, le dijo, bendito los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Está entendiendo, hermano? No, no, bendita mi mamá, que me trajo al mundo, bendito mi papá. No, si ellos no, ellos no. Ellos no. Si tu padre y tu madre no oyen, no obedecen a la palabra de Dios. Y no escuchan y obedecen la palabra de Dios. Tú tienes que buscar otras personas que te ayuden. Porque vas a perder los beneficios del reino. Dios es un Dios de diseño. Benditos los pechos que mamastes. No. Benditos los que creen en la palabra de Dios. Aleluya. Benditos los que oyen, creen y obedecen la palabra de Dios. Esto es radical. Aquí nadie. No. Bendito, mi hermano. Bendito. No. Tu hermano es maldito si no oye la palabra de Dios. Tu familia es maldita si no creen la palabra de Dios. Tus hermanos oigan malditos. Hermanos, no tratemos de bendecir a la gente. Que no ama la palabra de Dios. Este es Jesús diciendo. No. Los pechos que mamen no son los benditos. La madre que me trajo al mundo no es bendita. Benditos son los que aman y obedecen la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? O sea, esto es, mi hermano. El problema es que nosotros la palabra la dejamos en segundo lugar. Nosotros pensamos que no nos somos bendecidos sin obedecer la palabra de Dios. Jamás vas a fracasar. Código divino. Mateo 10.34 dice. Porque yo vine a traer espada a la tierra. Espada. Yo vine a traer disensión. Con enojo entre padre y madre, madre y padre, entre yerno y suegro, entre suegro y yerno, entre nuera y madre. ¿Ok? Entre nuera y suegra. Ahí le dicen, oh, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra. No. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Espada. Porque he venido para poner en disensión, en desacuerdo al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a su nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando tu familia no quiere buscar de Dios y no pone a Dios en primer lugar, ellos van a ser tus peores enemigos. Cuando tu familia no ama a Dios y no quiere servir al Dios que tú amas, ellos van a venir a ser los enemigos de tu vida. No porque, no enemigos de odio, sino que simplemente si tu familia no te ayuda a buscar de Dios, si tu familia no te ayuda a obedecer a Dios, vas a tener que alejarte de tu familia. Pastor Harry, ¿me está entendiendo? Usted, pastor, ama a su familia, pero usted a su familia la ha puesto en segundo lugar, pastor. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué? Porque no aman lo que usted ama. Pero usted lo sigue amando, ¿ok? Y más abajo dice, el que ama a madre y a padre y a familia más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que ama a padre o a madre está en el 37, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. El que ama a su hija más que a mí, ahí ya te tocó, ¿verdad? Ya te tocó, ¿no? El que ama a sus hijos o a sus hijas más que a mí. ¡Guau! ¡Qué profundo está esto! ¡No! ¡Es digno de ser mi discípulo! El que ama a su hijo o a su hijo más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue en voz de mí, no es digno de mí. O sea, lo único que les quiero enseñar es que el Dios es radical y el Dios es radical. La palabra va primero. Los sentimientos van en segundo lugar. Somos muy almáticos. Somos muy sentimentales. Ah, somos muy emocionales. Ah, los sentimientos. Somos muy almáticos. Nos dejamos llevar mucho por los sentimientos. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi mamá. No, 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 miren pues. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, Él se encarga de que usted tenga buena relación con sus hijos. Cuando usted pone en primer lugar a Dios, Él se encarga de que usted tenga buena relación con su padre y con su madre. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, Él salva a su familia. Él salva a su hogar, su matrimonio. La relación con su muera va a ser buena. La relación con su tierno va a ser buena. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Sigue con añadidura. Es plana. El problema es que nosotros cambiamos el diseño. Dios dice, no, yo voy a poner a mi hijo en primer lugar. Aunque mi hijo ande mal, aunque mi hijo ande en pecado, aunque mi hijo, aunque mi hijo es un sinvergüenza, yo voy a poner a mi hijo en primer lugar. No funciona. Sí, pero yo voy a poner a mi familia en primer lugar. No funciona. No es diseño. Le estoy hablando. Jesús dijo esto. No lo dijo Pedro. No lo dijo Pablo. Jesús no lo dijo. Vamos ahora. Vayan ahora conmigo. Lucas 12, 31. Pongan a Dios en primer lugar. No se preocupen por el día de mañana. No temas manada pequeña. No teman manada pequeña. Pero en el 31 dice, busquen el reino de Dios y todas estas cosas. Busquen el reino de Dios primero. Y todas las cosas que ustedes necesitan. Comida, trabajo, dinero, carro, casa, buena relación, buenos hijos, buen matrimonio, buen hogar. Todas las cosas que tú necesitas van a ser añadidas. Todas las cosas que tú necesitas, Dios te las va a dar. Débora, todo lo que tú necesitas, si pones a Dios en primer lugar, viene por añadidura. Pastor Gary, si usted pone a Dios en primer lugar, Pastor, el dinero que usted necesita, viene por añadidura. El carro que usted necesita, viene por añadidura. La casa que usted necesita, viene por añadidura. Amén. El dinero que usted necesita, viene por añadidura. Herbie, ponga a Dios en primer lugar. Su empresa. Todo lo que necesitas. El dinero que necesitas. La restauración familiar que necesitas. La paz que necesitas. la restauración familiar que necesita la salvación sobre tus hijos fíjate por añadir pero no cambien el diseño no podemos nosotros cambiar el diseño cuando cambiamos el diseño entonces todo bien todo se desarma busquen el reino de Dios y su justicia obedezcan a la palabra lo que él manda todo lo que ustedes necesitan vencedores viene de ganancia viene de llapa viene de añadidura viene añadido Salomón puso a Dios en primer lugar puso a Dios pide lo que quiera le dijo Dios y él dijo dame tu palabra código divino dame la sabiduría sabiduría es Cristo sabiduría es el verbo sabiduría es la palabra porque en 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 eclesiastes habla de la sabiduría y la sabiduría es Cristo entonces dame la palabra y dame y dame conocimiento para conocerte más él esa fue la petición de él y Dios dijo wow o sea que o sea que tú lo que quieres le dijo pide lo que quieras pudo haber pedido una mujer pudo haber pedido fama pudo haber pedido grandeza pudo haber pedido dinero y Dios le dijo wow tú lo que quieres es código divino sabiduría y conocimiento por cuanto me pediste lo más sabio por cuanto me pusiste a mí en primer lugar yo te voy a dar a ti todo por añadida no me pediste riqueza te doy riqueza te doy dinero te doy riquezas no me pediste largura de años te doy salud para que vivas muchos años porque para vivir muchos años hay que tener salud no me pediste exaltación grandeza voy a engrandecer tu nombre voy a hacer que tu nombre sea grande no me pediste tampoco venganza en contra de tus enemigos también voy a destruir a tus enemigos me los voy a tronar o sea no te preocupes no te vengues Dios va a destruir a la gente que no te quiere todos tus enemigos Dios los va a destruir tú no ignóralos entonces en Lucas 12 el 9 al 34 habla mucho ven no te preocupes que vas a comer que vas a vestir no te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a beber ni vestir empieza desde el 9 del 12 del 9 al 34 pero es largo pero yo te voy a decir nada más algo que dice ahí no te preocupes por lo que van a comer ni por lo que van a beber ni por lo que van a vestir no estén ansiosos ni inquietos ni inquietos o sea dejen de estar nerviosos ven dice no te afanes por lo que van a por la vida que van a comer por el cuerpo que van a vestir o sea no te preocupes por las cosas materiales la vida es más que la comida el cuerpo es más que el vestido y ahí empieza a hablar de los lirios de los lirios que los cuervos los pájaros comen no no tienen despensas ni granos Dios las alimenta cuánto más ustedes que son hijos de Dios no se afanen entonces más adelante puede subirlo pastor vaya al 34 pastor ok al 34 ok no no páguenlo más páguenlo más ahí quiero ver déjenme leer ok ok o que dice en el 28 no en el 29 no se preocupen por lo que van a comer ni por lo que van a beber ni por lo que van a vestir no estén ansiosos no estén inquietos porque todas estas cosas las busca la gente del mundo la gente mundana también anda preocupada por lo que va a comer por lo que va a vestir por las cosas materiales todas estas cosas buscan la gente del mundo si aparecemos mundanos preocupados por las cosas diarias pero vuestro padre sabe que tienen necesidad de estas cosas busquen el reino de Dios primero y todas estas cosas les van a ser añadidas súbalos 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 la que sigue les serán añadidas ok todas estas cosas les serán añadidas ¿dónde está? ¿dónde nos quedamos? ok no teman manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido darnos el reino Dios nos ha dado el reino diga Dios me ha dado el reino vendan lo que poseen y den limona den ofrendas ahí no es limona den ofrendas hagan bolsas hagan bolsas hagan tesoros que no se envejezcan tesoros en los cielos y no se agotan donde el ladrón no llega ni la polilla destruye todo lo que usted siembra en el reino de Dios el diablo no lo puede destruir porque donde quiera que esté vuestro tesoro ahí también estará vuestro corazón dice acá el mundo busca estas cosas pero nuestro padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas pastor aquí dice que hagamos tesoros ¿verdad? entonces el problema es que la gente no sabe hacer tesoros le puede enseñar hacer tesoros ok dice den ofrendas ¿verdad? dice den ofrendas den limonas den bolsas dice hagan tesoros donde el ladrón no roba hagan tesoros donde los bancos no quiebran miren dice hoy están quebrando los bancos dice miren pues no teman manada pequeña ¿cuántos son las manadas pequeñas? a Dios le plació darnos el reino entonces el reino es mío y es tuyo por ignorante tú no vives vida de reino por ignorante tú vives como guatemalteco por ignorante tú vives pelado por ignorante tú no tienes beneficios de reino pero dice que Dios nos dio el reino y en el reino están todas las cosas hermano y dice vendan lo que tienen que tremendo nos manda a vender vendan lo que tienen y aunque aunque se queden sin nada den ofrendas no hay limonas la palabra limona no va ahí la iglesia católica usa las limonas nosotros no hagan bolsas esa palabra bolsas hagan tesoros que no se envejezcan tesoros en los cielos que no se agoten o sea todo lo que tú siembras en el reino de Dios tu vida tu tiempo tu dinero los diezmos las ofrendas son tesoros lo que pasa es que nosotros no lo vemos desde ese punto de vista nosotros sentimos como que wow me quedé me quedé sin mil quetzales me quedé sin cien dólares di lo único que tenía por dar el diezmo me quedé sin la gasolina por dar una ofrenda por ayudar a vencedores entonces nosotros lo vemos desde otra manera hagan tesoros en los cielos dando ofrendas ahí dice ofrenda pero nosotros sabemos de que tenemos que diezmar tenemos que ofrendar ¿por qué siempre nos habla de esto pastor? porque eso es lo que le falta a ustedes esto es lo que le falta a vencedores ustedes son buenos para darle comida al hambriento ustedes son buenos para vencedores del hambre y del frío ustedes son buenos para todo lo que hacen son buenos para rehabilitar a los adictos para rehabilitar alcohólicos ustedes son buenos para eso pero no no todos han aprendido no todos porque algunos sí lo hacen hacer tesoros cuando diezmamos cuando ofrendamos cuando nos comprometemos con Dios y lo ponemos en primer lugar nosotros hacemos tesoros en los cielos y esos tesoros mira ahorita todos los bancos están quebrando en Europa bancos de prestigio quebraron aquí en Estados Unidos ya quebraron dos bancos ¿verdad? y qué tremendo tener dinero en esos bancos y ahora a ver si me pagan o a ver hasta cuándo me pagan en los bancos usted puede perder dinero pero en el reino de Dios usted no pierde nada porque todo lo que usted siembra en el reino de Dios haga tesoros en el reino de Dios porque ahí no roba el ladrón ni la polía se lo come todo lo que usted siembra en el reino de Dios le será devuelto le voy a hablar de José José es nieto de Abraham fue riquísimo es José es nieto de Isaac fue riquísimo millonario Abraham fue el bisabuelo de José fue millonario su papá Jacob fue un sinvergüenza pero también dice que Dios lo enriqueció a los tres lo enriqueció Dios Dios le enriqueció a Abraham fue riquísimo Dios le enriqueció a Isaac fue riquísimo Dios le enriqueció a Jacob a pesar de que fue ladrón por un tiempo y fue sinvergüenza un día él se convirtió a Cristo y dijo el día no apartaré para ti de todo lo que me des o sea que hay esperanza para los sinvergüenza imagínense él se encontró con Dios y le dijo señor tú vas a ser mi Dios te voy a servir yo voy a amar este lugar como casa de Dios y puerta del cielo voy a amar aquí vencedores voy a amar esta iglesia porque aquí me encontré con Dios tienes que amar el lugar donde Dios te habló el lugar donde Dios se te apareció el lugar donde Dios te restauró y en este caso Dios a usted los bendijo y los restauró y los transformó a través de vencedores aleluya explota tienen que amar vencedores tres cosas dijo él tú serás mi Dios te pondré en primer lugar voy a ponerte en primer lugar voy a amar vencedores como casa de Dios y puerta del cielo y te prometo señor que el diezmo apartaré de todo lo que me des mire voy a poner en primer lugar voy a amar el lugar donde tú me encontraste vencedores voy a amar este lugar como casa de Dios y puerta del cielo vencedores casa de Dios y puerta del cielo y también el diezmo apartaré para ti de todo lo que me des tremendo ¿no? tres Dios en primer lugar amar este lugar como casa de Dios hay que amar vencedores y el diezmo apartaré de todo lo que me des estos tres principios hicieron que José que Jacob a pesar de que era un perdedor era un usurpador era un sinvergüenza era un ladrón podría haber sido un hombre vulgar un hombre del mundo lo hizo ser próspero y él tuvo un hijo que es descendiente de Abraham y de Isaac que se llama José José es nieto de Abraham y nieto de Isaac José tenía algo que usted y yo necesitamos aprender de él José conocía la voz de Dios él tenía visión de Dios visión del futuro tenía sueños él soñaba con un futuro grande y prometedor cuando usted tiene la palabra los códigos los códigos divinos el verbo cuando usted tiene diseño la palabra usted conoce la voz de Dios cuando usted conoce la voz de Dios usted no anda con brincos usted no dice babosazo no no yo no a mí no me convence yo 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 no yo lo voy a seguir haciendo a mi manera por hacerlo a tu manera te ha ido re mal por hacerlo a tu manera has perdido tu hogar por hacerlo a tu manera estás perdiendo a tus hijos por hacerlo a tu manera te volviste alcohólico por hacerlo a tu manera eres tu perdedor por hacerlo a tu manera no tienes nada ya basta de hacerlo a nuestra manera ¿cómo es eso? que no te ha ido bien y quieres seguirlo haciendo igual no hay que hacer cambios hay que hacerlo como Dios manda porque si no vamos a seguir fracasando entonces José tenía la voz de Dios tenía una visión del futuro él soñaba con un futuro grande y prometedor José tenía código divino ¿cuántos soñadores hay acá? ¿cuántos creen en el futuro? ¿cuántos mi hermano de verdad tienen una visión del futuro? el visión la visión del futuro vencedor es grande la visión de vencedores es grande la visión de Harry Galindo es grande la visión de ustedes los que respaldan este ministerio es grande Dios no va a bendecir a Harry Galindo Dios va a bendecir a todo el ministerio vencedores la visión de ustedes los las columnas financieras la visión de los que siembra de los que ayudan de los que soportan de los que sostienen el ministerio de los que dieman de los que ofrendan déjeme decirle la visión de vencedores es el gran yo lo veré José tenía códigos divinos él un día le dijo a sus hermanos mire escucha fíjense que anoche Dios me dio un sueño y ese sueño es como una visión que Dios me dio fíjense que yo soñé de que ustedes se estaban postrando delante de mí y que yo era más grande que ustedes y que un día iba a ser más grande que ustedes y que yo iba a gobernar y ellos ven babosazo o sea que tú vas a ser más grande que nosotros ellos no tenían ellos no tenían visión del futuro ellos no tenían sueños la gente que no tiene visión del futuro es la gente que nos tiene envidia ¿sabe por qué usted no me tiene envidia Pastor Harris? porque usted tiene visión de su futuro pero la gente que no tiene visión de mí dice no este es lo que quiere sacarnos el diablo no yo no quiero nada de ustedes a mí Dios me sostiene yo lo que quiero que usted haga tesoros en el cielo yo lo que quiero que usted tenga tesoros hagan tesoros amén vendan lo que tienen tengo vendan si no tiene nada que dar vendan lo que tiene y entréguelo ahí dice vendan vendan lo que tienen y den prendas hagan tesoros porque lo que tienes es lo que te tiene atado te tiene atado ese carro te tiene atado el el y que tuviera un montón dinero también que te tengan atado o te tienes atado cien quetzales mil quetzales eso no es nada hermano o sea que ataduras más pequeñas ¿no? ok dice acá un día José le contó el sueño y él le tuvieron que pide y y lo odiaron porque a los soñadores los odia el diablo y de ahí el otro día le digo papá mamá fíjense que anoche tuve un sueño con ustedes y no te me vayan a enojar porque mis hermanos ya se me enojaron ¿y qué soñaste José? le digo papá no 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 el sueño que tuviste él le digo tiene a tus hermanos bien bravos pues fíjense que anoche soñé que ustedes se postraban delante de mí y que era más grande que usted su papá se quedó callado su papá sabía que él tenía código divino su papá no tuvo envidia su papá lo vistió con una túnica multicolor digo esa túnica multicolor significa la unción le puso una túnica de soñador le puso una túnica de cobertura los soñadores tienen cobertura los soñadores tienen un manto de unción los soñadores antes de que lleguen al reino son vestidos como príncipes entonces sus hermanos pues como no tenían visión del futuro le tuvieron envidia y dijeron matémoslo porque hay gente que quiere matar a los soñadores y no deje que nadie le robe su sueño sueñe y ganará el mundo dice César Casillano sueñe y ganará Guatemala entonces sus hermanos dijeron no, no lo matemos dijo Rubén metámoslo en una cisterna y démosle una lección y después lo vendemos como esclavo a los ismaelitas y que se desaparezca de nuestra familia porque este sueña demasiado grande y lo que hicieron fue maldad José fue vendido estuvo en una cisterna pero él no dejó de soñar cuando usted tiene código divino ninguna cisterna te puede sostener cuando tú tienes código divino ninguna cisterna se puede mantener preso ninguna prisión porque ellos lo que metieron en la cisterna no fue a José fue el sueño de Dios ellos lo que metieron en la cisterna y en la prisión más adelante era el sueño de Dios era la visión de Dios ahí estaba el sueño de Dios y el sueño de Dios no se puede quedar en una cisterna el sueño de Dios no puede quedarse en una prisión el sueño de Dios tiene que llegar a su cumplimiento si usted tiene un sueño de Dios pastor o ustedes pensadores ninguna prisión ninguna cisterna ningún momento de esclavitud ningún momento de cadenas porque van a haber cadenas pero vas a ser liberado ninguna prisión ninguna cisterna te puede detener porque tú fuiste llamado para el palacio aleluya explota entonces José es llevado a Egipto porque la cisterna no puede sostener a los soñadores en Génesis 39 2 José es vendido como esclavo en Egipto y lo compra su amo que se llama Potifar Génesis 19 2 y dice que el señor estaba con José el señor estaba con José llegó a ser un hombre próspero el esclavo dice que Dios estaba con él porque porque tenía códigos divinos me podría repetir la cita pastor disculpe Génesis 39 2 José es vendido lo meten en la cisterna mire mire quien lo metieron en la cisterna tu propia familia los enemigos los peores enemigos tuyos son los más cercanos posiblemente los que menos quieren que lleguen lejos son tu misma familia dice que lo llevaron pues a José Egipto y ahí fue vendido en un mercado de esclavos el soñador va de mal en peor a una cisterna lo venden ese esclavo lo llevan por un desierto lo tienen un mercado lo tienen desnudo y ahí lo venden y ahí hay un hombre llamado Potifar oficial de faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró todo lo que le sucedió a él era era ya preparado por Dios lo compró de los ismaelitas o sea los que vendían esclavos que lo habían llevado allá pero miren lo que dice el verso 2 más Dios Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano estamos hablando de un esclavo estamos hablando de aparentemente un perdedor estamos hablando de un hombre que le está yendo mal pero tiene códigos divinos lo que lo sostienen a él son los códigos divinos lo que a él lo sostiene es lo que Dios le dijo lo que a él lo sostiene es el verbo lo que a él sostiene es lo que Dios le habló porque esos sueños Dios le habló a él en esos sueños Dios le mostró el futuro la palabra de Dios es para mostrarte Dios tu futuro o sea la palabra de Dios no viene para hacerte daño ni para quitarte lo que es tuyo la palabra de Dios viene para prepararte para el futuro porque tú necesitas tener códigos divinos mira lo que dice él esclavo prisionero sirpiente en Egipto amén primero en cisterna pero él decía Dios no miente Dios a mí me va a prosperar cuando tú tienes código divino no te deprime ninguna prueba cuando tú tienes código divino no te deprime ni diagnóstico médico cuando tú tienes código divino no te deprime ninguna batalla cuando tú tienes código divino no te detiene ninguna cisterna cuando tú tienes código divino no te deprime ninguna circunstancia me están entendiendo y el señor estaba con José porque Dios estaba con él porque él tenía la palabra él tenía sueños él tenía códigos divinos Dios está contigo si tienes código divino Dios está contigo si tienes la palabra si tú tienes la palabra has hecho Dios estaba con José no era que Dios estuviera ahí así verán aquí estoy con vos oíste no era la palabra el sueño la visión lo que Dios le había hablado el verbo y dice que llegó a ser un hombre próspero próspero si los esclavos no tenían derecho a sueldo los esclavos no tenían nada eran esclavos no tenían salario solamente tenían derecho donde dormir y dormir mal y tenían derecho para comer comer mal comida de esclavo pero dice que era próspero y dice que era próspero qué quiere decir con eso próspero que él aunque no tenía todavía nada físico él ya era próspero financieramente y era próspero usted antes de que llegue al palacio usted antes de que llegue a tener lo que usted necesita usted ya es próspero la prosperidad no depende de lo que usted tiene la prosperidad no depende de de dinero la prosperidad es una actitud mental él no tenía nada era esclavo apenas comía como esclavo pero él por tener código divino por ser fiel a la palabra por ser fiel a lo que Dios dijo él ya era próspero y llegar a tener que vencedores habrán empresarios prósperos gente próspera profetizo que Harry Galito será próspero profetizo que Herbie será próspero profetizo que Rodolfo pasa a ser próspero él ya era próspero y no le pagaban pero él ya era próspero será que usted sin dinero ya se siente próspero será que ustedes pelados ya se siente próspero será que ustedes en Guatemala que salida adelante se sienten prósperos porque si ustedes tienen una mentalidad hombre se siente usted pero usted sabe pero pero vas a hacer una financiera en vencedores gerson vas a hacer una columna financiera en vencedores gustavo va a hacer una columna financiera en vencedores débora serás una columna financiera en vencedores serás una columna financiera en vencedores no me puedo retenir porque le o gan no tenía ni un centavo estaba pelado era esclavo era serpiente pero a pesar de estar en una condición con una pedura de esclavo Dios estaba con él que tremendo estar en un momento de esclavitud Dios está conmigo pero como así pastor la palabra está los códigos divinos decían no yo nací para el palacio a mí Dios no me dijo que yo iba a estar preso Dios no le mostró a él que iba a ser esclavo Dios no le mostró a él que iba a ir a una cisterna Dios no le mostró a ir a una presión Dios vas a ser grande tus hermanos se van a postrar delante de ti tu papá y tu mamá se van a postrar delante de ti porque tú me pusiste a mí en primer lugar el que tiene códigos divinos no ve su presente ve su futuro aleluya explota explota el que tiene códigos divinos es prospero Dios estaba con él y llegó a ser hombre prospero ahí dice que ya era sin dinero ¿cómo va a hacer eso? porque el que tiene la palabra ya es prospero el que tiene la palabra ya es próspero y no solamente él es próspero sino que también tu jefe es próspero la gente para que tú trabajas ya es próspera la gente para que tú trabajas ya es próspero déjeme apagar esta alarma déjeme apagar esta alarma va a volver a sonar ok déjeme apagar miren yo nunca me siento fracasado si tengo dinero en victoria si no tengo dinero porque yo también necesito dinero yo necesito más dinero que ustedes porque yo necesito dinero para seguir construyendo para los pobres para seguir viajando o sea yo no necesito dinero solo para mí yo necesito dinero para mí para pagar mi apartamento yo necesito dinero para mi para mi carro yo necesito dinero para mi gasolina no yo necesito dinero para mí para usted para poderlo ir a ver para poderle decir miren aquí hay una ofrenda miren aquí hay para esto aquí hay para el otro entonces usted ya era próspero ustedes ya son próspero y para todo pero no tengo nada hay crisis tranquilos tienes alguna promesa si pastor el que tiene promesa tiene futuro el que no tiene promesa no tiene futuro cuántos de ustedes ya tienen promesa cuántos de ustedes tienen una palabra que venga de la boca de dios usted lo que necesita es una palabra que salga de la boca de dios ustedes lo que necesitan son únicos de dios ustedes lo que necesitan es el ver el holand de dios los principios eternos ustedes lo que necesitan es tener sueño de dios una promesa de dios una visión de dios ustedes necesitan tener algo que dios les mostró para el futuro pastor estoy pelado no tengo ni trabajo pero usted ya es próspero ok y no solamente usted es próspero que dice que dios dios su amo que dios estaba con josé o sea la gente se acuerda y dice yo no sé pero dios está con esa hermana dios está con ese pastor dios está con ese hombre yo sé que dios está con ella yo sé que dios está con débora porque yo puedo ver como dios a ella la saca adelante y la prospera y vio que dios prosperaba todo en su mano hermano no tenía dinero y el amo miraba que dios prosperaba pero prosperaba lo que él hacía él sembraba tomate para el jefe y él daría un buen tomate él hacía algo para el jefe y decía oye este hombre está aquí conmigo a mí me va mejor hermano mire cuando usted tiene los códigos divinos usted ya es próspero aunque aparentemente no pero la gente que lo conoce a usted empieza a prosperar fíjese que yo cuando voy a un restaurante americano está vacío después de que yo entro se llena ah ustedes no han vivido eso oiga pastor desde que vino usted mire se me llenó acá pastor bueno ese es otro mensaje después el próspero al que está Dios con él que todavía no tiene nada pero ya es próspero quiero que se metan esto en la cabeza ustedes aunque no tengan nada ya son próspero por favor aunque sea que usted se vaya a dormir hoy con esta palabra ya soy próspero no tengo nada no tengo ni dónde caer muertos porque ya soy próspero está prohibido morirse porque no tiene ni caja para para está prohibido morirse porque usted no tiene ni tumba para que lo entierren no voy a ganar una deuda ahí hermano morirse es más caro que nacer le sale caro los que se mueren hermano pelados y no tienen siquiera para el entierro que cárganle dejan a los hijos oiga los hijos dicen mi papá desgraciado que murió pelado y ahora nos nos toca enterrarlo tus hijos te maldicen porque les dejaste una gran deuda yo a mis hijos ya lo tengo asegurado ya tengo ya tengo un seguro que paga todo mi cepelo y que que le deja dinero porque mi hermano porque eso es otro mensaje después fue enviado a la cárcel y dice léalo ahí pastor génesis 39 2 después fue enviado a la cárcel y Dios seguía con él también también en la cárcel génesis 39 2 génesis 39 2 después fue enviado a la cárcel por una calumnia no no porque andaba mal por una calumnia la mujer de su amo le dijo duerme conmigo y él le dijo no no puedo traicionar a mi amo y dice tomó su amo a José porque la mujer de él lo calumnió y dijo que se quería acostar con él era mentira él le dijo no me puedo acostar contigo porque sería infiel a mi amo lo tomó su amo le creyó a la mujer donde y lo envió a la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel pero que dice abajo pero Dios estaba con José y dice que lo enviaron a donde estaban los presos del rey no era cualquier cárcel era una cárcel que lo iba a llevar al palacio la situación que tú estás viviendo hoy no es cualquier situación es una situación que te va a llevar a un nivel superior la cárcel que tú estás viviendo hoy la situación o la la crisis que tú estás viviendo hoy no es cualquier crisis es una crisis que Dios permitió porque esa crisis te va a llevar a tu nivel superior ok dice que Dios estaba con él ya pastor ¿cómo es eso que Dios estaba con él? Dios ya estaba allá y era era sirviente era esclavo ahora Dios está en la cárcel y Dios sigue con él porque Dios sigue con él también en la cárcel Dios se fue a la cárcel con él pastor pastor si a usted lo mandan ahorita a vivir una crisis Dios se va a vivir la crisis con usted si usted tiene que irse preso pastor por deudas Dios se va con usted a esa situación estoy hablando simbólicamente si ustedes hermanos son prósperos y Dios está con ustedes acuérdense lo que él tenía eran códigos divinos es lo que tenía era una promesa es lo que tenía eran la palabra el verbo códigos divinos él tenía el holand de Dios principios eternos es lo que tenía era la palabra no Dios a mí me dijo que me iba a llevar al palacio ahora está en una prisión empeoró su situación cuando tu situación empeora pero tú tienes código divino y tienes una palabra de Dios Dios sigue contigo o sea pastor pero si Dios estuviera conmigo no no hay un propósito dice que él fue enviado a la cárcel donde estaban los presos del rey no era cualquier cárcel era una prisión donde llegaban presos del rey y el propósito era que ahí algunos presos del rey iban a conocer un popero y un panadero no era si hubiera ido a la cárcel de Pavón ahí no hubiera encontrado a los a los presos del rey pero lo mandaron a una cárcel donde iba a llegar un popero y un panadero o sea que Dios dijo tengo que llevarlo a la prisión tengo que usar una calumnia para que lo sampen a la prisión porque si no se queda trabajando de esclavo aquí en la casa de Potipar tengo que hacer que sus hermanos lo odien para que lo metan en una cisterna porque el odio de sus hermanos y la envidia de sus hermanos lo llevaron a Egipto y el odio y la envidia de sus hermanos lo llevaron a trabajar de esclavo y la calumnia de esa mujer y el odio de sus hermanos y la envidia de sus hermanos lo llevaron a la prisión todo lo que te ha sucedido yo lo necesitaba para llevarte a tu futuro es necesario que alguien te envidie es necesario que alguien te odie yo cuando viene pastor usted le cae mal a fulano me está acercando más a mi palacio el odio de la gente la envidia de la gente y las críticas de la gente a mi me acercan más a mi destino profético entonces Dios estaba con él porque Dios estaba con él donde potifar porque Dios estaba con él en la cisterna porque Dios estaba con él en la prisión porque él tenía la palabra él tenía una promesa pastor le va a ir mal o le va a ir bien a usted usted tiene palabra usted tiene códigos usted tiene promesas entonces venquéese con el que venga ¿no? diga aquí estoy mundo aquí estoy escúchame Satanás estoy para trompearme un día más no le tengan miedo a la adversidad no le tengan miedo a la crisis no le tengan miedo a la circunstancia negativa de cisterna a esclavo de esclavo a sirviente y de sirviente a prisionero acerca de su futuro seguimos un poquito más José es el único en Egipto que sabe cómo salvar al mundo cómo salvar a Egipto y cómo salvar toda la tierra porque por José se salvó Egipto y se salvó la tierra todas las demás naciones el único que puede salvar el mundo es Cristo y todas las naciones y el único que puede salvar Guatemala el único que puede salvar esta nación porque esta nación está mal el único que puede salvar Latinoamérica porque está re mal el único que puede salvar Centroamérica es Cristo no Bukele Bukele y verá es es algo algo especial pero él no va a salvar al salvador esas pandillas están presas pero él no las puede salvar él las puede encerrar pero no tiene no tiene un mensaje para salvarlos pero como él tiene principios cristianos tal vez los pueda evangelizar pero es otro tema José es el único que sabe cómo salvar al mundo José y Jesús escúcheme bien son lo mismo José José es prototipo de Jesús la palabra José y la palabra Jesús son la misma palabra en el hebreo no hay vocales solamente hay consonantes y Jesús y José significa lo mismo José es figura de Cristo José es figura del que va a salvar al mundo me entiende teológicamente en teología José representa Cristo ok mire pues José es el único que sabe cómo enfrentar la abundancia y la escasez aquí está lo que le iba a pregar estoy empezando José dice que estaba en la casa de Potifar y yo estaba con él y Dios lo prosperaba se le empeora primero en cisterna después de esclavo ahora de sirviente lo calumnian y llega a la prisión a la prisión donde estaban los prontos del rey todo era un propósito de Dios todo lo que le estaba pasando era para llevarlo a salvar al mundo todo lo que a usted le está pasando es para salvar a Guatemala todo lo que ustedes están viviendo es para salvar a Guatemala y si Dios te tiene que meter en una prisión y si Dios te tiene que meter en una cisterna y si Dios te tiene que meter en esclavitud para que entiendas tu llamado Dios lo va a hacer muchos de ustedes todavía no han aprendido que lo que están viviendo es un propósito porque a mí me cae mal a mí me todo me sale mal y yo yo estoy pelado no tengo trabajo y yo en vez de yo estoy haciendo lo mejor yo estoy viviendo al Señor y mi vida está empeorando Dios te está formando carácter Dios está más interesado en formarte carácter que en bendecirte y prosperarte financieramente entonces para salvar al mundo hay que tener carácter Dios lo estaba preparando a él lo preparó en la cisterna lo preparó de esclavo lo preparó de serpiente y lo preparó hermano las circunstancias adversas te hacen fuerte y ahí a la prisión llega un copero un panadero y sueña sueña y no y no saben lo que soñaron y le contaron su sueño a José y el copero yo soñé sabes que yo volví a servir a trabajar con el rey que le volví a servir los vinos al rey que me salvaba la vida entonces el otro le dijo bueno mi sueño fue diferente dijo el panadero yo soñé que yo volví al palacio pero que a mí el rey me mandaba a matar no no el soñó que volvían al palacio y José le dijo a uno mira a mí me muestra el señor que a ti el rey te va a salvar la vida y le digo al copero al panadero pero el señor a mí me muestra que a ti el rey te va a matar imagínese doctor Garry que usted como tiene códigos divinos tenga que decirle a alguien a ti te va a ir bien pero a ti te van a matar no es fácil ¿no? José tenía códigos divinos le digo mírale ¿querés que te revele tu sueño? ¿querés que te diga la verdad? porque a mí Dios me muestra él era profeta a ti te van a salvar la vida y a ti te van a matar ¿cómo saldría ese panadero ahí? haber salido zurrado ¿a haber salido? ¿le haber dado diarrea? zurrado como dicen que usted lo maté por ese tiempo que no ha sido la palabra imagínense le dice quedan libres de vuelta al palacio y allá que él va y dice ahorita el soñador me dijo que a mí me va a ir bien y el panadero dijo pero a mí te van a tronarle y así sucedió a uno le salvaron la vida a uno lo mataron el que tiene códigos divinos tiene visión del futuro de él y de otros yo por discernimiento sé cuando a alguien le va a ir mal por discernimiento sé cuando a alguien le va a ir bien al que es fiel le va a ir bien al que es infiel le va a ir mal al que es fiel y cree en la palabra y que hace graneros le va a ir bien que es infiel y se la lleva así de pícaro y se la lleva así de astuto va a ir mal ok pasan los años y de repente el rey tiene el faraón tiene un sueño de siete vacas flacas y siete vacas gordas se lo estoy diciendo rápido para terminar y le dice llamó a todos los magos a todos los hechiceros a todos los brujos y ninguno tenía la respuesta de su sueño y digo ¿qué hacemos? búsqueme a alguien que me pueda decir que me pueda dar lo que dice mi sueño y nadie podía y de repente el copero le dijo rey hace unos años atrás se habían pasado como cuatro años se había olvidado José se había olvidado José aunque parezca que Dios se olvidó de ti Dios no se ha olvidado de ti Dios va a hacer que lo que te prometió se cumpla aunque parezca que Dios se olvidó de alguno de ustedes Dios va a hacer que alguien se recuerde de lo que Dios te prometió le digo rey le dijo allá cuando tú me mandaste preso yo tuve un sueño y ahí había un tipo un joven que me dijo el sueño tal como te cumplió que tú me ibas a restaurar mi puesto y que iba a volver a ser tu copero pero el panadero también le dijo su sueño y al panadero le dijo que él iba a volver al palacio pero que a él tú lo ibas a matar el sueño mío y el sueño de él fue verdad y le digo vayan a traerme ese uno llega un momento en la vida de nosotros que vamos a hacer promovidos en medio de la adversidad en medio de tu peor momento ¿quién va a pensar que de una prisión tú puedes llegar a una posición más alta? ¿quién va a pensar que de un momento tan crítico de en medio de una crisis a ti te vaya bien les va a ir bien? todo lo que han vivido es pasajero todo lo que han vivido negativamente solamente es para algo mejor lo mandaron a llamar y le dijo él al rey rey dame un tiempo voy a orar le contó su sueño conté con siete vacas gordas siete vacas flacas y las siete vacas gordas se comían las siete vacas flacas ¿verdad? el sueño del rey le dijo déjame orar que voy a orar a mi Dios porque él es el que me tiene que decir lo que tú soñaste ¿por qué él discernió el sueño del faraón? porque tenía códigos divinos el que tiene códigos divinos puede discernir el futuro de él y el futuro de otros entonces él fue a orar y Dios le mostró que venían siete años de abundancia y siete años de escasez y le dijo rey vienen siete años de abundancia y siete años de escasez y le dijo rey faraón buscate un hombre sabio y prudente Génesis cuarenta y uno treinta y tres treinta y cuatro Génesis cuarenta y uno treinta y tres treinta y cuatro faraón le dijo buscate un hombre sabio y prudente y ponlo a le dijo buscate un hombre sabio y prudente y ponlo sobre la tierra de Egipto y haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y salve la tierra de Egipto aquí dice lo te lo voy a leer acá ahí dice buscate un hombre sabio y prudente ponlo sobre la tierra a cargo de los años de abundancia y los años de escasez ok está bien pastor buscate un hombre sabio y prudente le digo rey la única manera de pasar de poder sobrevivir en la abundancia en la escasez la única manera de poder que hacer en abundancia porque en la abundancia también hay que saber que hacer porque muchos cuando están en la abundancia no se preparan y de repente te puedes quedar sin nada y cuando estás en la escasez no hayas que hacer cuando estás en la abundancia tienes que saber que hacer cuando estás en la abundancia cuando tienes que hacer graneros entonces buscate un hombre sabio y prudente y póngalo sobre la tierra sobre la tierra a cargo de los años de abundancia y los años de escasez en esos siete años de abundancia ven hay que saber que hacer termino acá busquense un hombre sabio y prudente y póngalo sobre la tierra entonces el rey dijo no hay otro hombre más sabio y prudente que tú porque tú tienes los códigos divinos en los momentos que está viviendo Guatemala se necesita gente que tenga la palabra código divino que respete la palabra en los momentos de abundancia se necesitan códigos divinos en los momentos dice fuiste fiel en lo poco en lo mucho te pondré Dios pastor lo está probando usted en lo poco cuando tenga mucho Dios lo va a probar en la abundancia muchos de ustedes han sido probados en la abundancia cuando tenían y fueron infieles ahora Dios lo está probando en lo poco sean fieles en lo poco porque si no son fieles de lo poco no serán fieles de lo mucho sean fieles con lo poco que tienen aprendan a diezmar aprendan a ofrendar hagan graneros y le digo póngalo a un hombre sabio y prudente hoy necesitamos mujeres y hombres prudentes y sabios gente con código divino gente que le crea la palabra gente con diseño gente con códigos gente con con la palabra para que sepan qué hacer en los momentos de recesión en los momentos de 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 inflación mire pastor todas las cosas están caras la gasolina está carísima la comida está carísima y sabe una cosa pastor yo ni cuenta me doy me doy cuenta ¿sabe por qué? porque yo voy a comprar cosas al supermercado y antes compraba más pero fiera que no me hace daño y mire voy y lleno el tanque de gasolina de tres carros y sabe una cosa no doy cuenta que la gasolina está cara porque tengo que pagar antes llenaba el tanque con 30 hoy lo lleno con 60 cada carro y sabe una cosa ni me afecta no me interesa que haya inflación porque yo no vivo temeroso de inflación yo no dependo de la inflación yo no dependo de que tan caros están los huevos de que tan caros está la carne de que tan caro está el pollo yo no dependo de que tan caro está la gasolina yo dependo de los principios de Dios que economía depende de lo que yo siembro que economía depende que yo hago veraneros yo estoy haciendo tesoros en el cielo yo tengo dientes que no he cosechado yo tengo ofrendas que no he cosechado todo lo que yo siembro todo lo que yo diendo todo lo que yo doy en el reino yo hago yo hago tesoros en el reino y todo lo que yo siembro se va para el futuro se va para el futuro y allá en el futuro cuando yo lo necesito dice que mis ofrendas se inmemoria delante de Dios salmo 20 dice que tus ofrendas en el día de la angustia en el día de la crisis que tus ofrendas hablen por ti que tus ofrendas hagan memoria delante de Dios allá en el futuro en el momento de la angustia en el momento de la opresión en el momento del problema no va a hablar por ti tu oración ni tu ayuno ni tu alabanza ni tu plaga va a hablar por ti lo que tú has sembrado en el reino de Dios tus ofrendas hablen por ti tus diagos hablen por ti en el día de la angustia salmo 20 que tus ofrendas hablen por ti que tus diagos hablen por ti que tus ofrendas hagan memoria delante de Dios y que tus ofrendas te defiendan y que Dios conceda las peticiones de tu corazón ok entonces él le dijo no hay otro hombre más sabio que tú definitivamente José tú eres el único que puede salvar Egipto y toda la tierra porque había otras naciones el único que puede salvar Guatemala Estados Unidos y toda la tierra se llama José Jesús entonces le dice oh salmo 20 que va a te oiga en el día del conflicto en el día del conflicto que Dios te escuche que Dios te escuche Rodolfo que Dios te escuche Sergio que Dios te escuche en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde su trono desde su santuario y desde Sion desde su trono te sostenga y que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos tus diérmos tus ofrendas tus pactos todos tus sacrificios y que te dé conforme al deseo de tu corazón y que cumpla todo tu consejo que cumpla todos tus consejos y que Dios conceda dice más abajo todas tus peticiones que Dios conceda todas tus peticiones y nosotros nos alegraremos en tu salvación porque Dios se va a acordar de todo lo que tú has sembrado Dios se va a acordar de tus diezmos y de tus ofrendas de tus diezmos y de tus ofrendas amén o sea Dios no se va a acordar de tu danza ni de tu alabanza ni de tus coritos que cantaba bonito todo eso es bueno pero Dios no se va a acordar de eso porque hay gente que está cantando y no dice más hay gente hay gente que hace un gran show y danza y son buenos para danzar y son buenos para la pandereta y son buenos para tocar pero son infieles todo lo que tú haces para Dios lo único que a Dios le hace memoria y habla de ti es lo que tú siempre los diezmos honran a Dios tus ofrendas hablan por ti hablan por ti o sea los diezmos honran a Dios con lo que yo diezmo no he dado nada solamente honrado a Dios pero con lo que yo ofrendo después de diezmar que debería de ser igual que el diezmo más que el diezmo ahí eso habla por mí mire pastor ¿sabe lo que habla por mí es lo que ofrendo pastor? mire hace dos semanas estuve en Perú dando un seminario ¿ven? pero una dos días antes estuve en Guatemala allá gasté un montón gasté hotel gasté todo gasté dinero en Perú recuperé lo que gasté y todavía hay dinero con dinero allá me bendijo Dios en un país pobre ahorita yo voy de regreso porque yo no quiero que Dios te gane ahorita yo voy a quitar la carne ahorita yo voy a sembrar otra vez Dios yo no quiero que Dios me gane entonces Dios cuando ve mi corazón digo a este lo que hago bendecir ya va a gastar otra vez esto se vuelve un estilo de vida los únicos que podemos salvar el mundo somos los que somos sabios y prudentes y hacemos graneros José en esos siete años de abundancia hizo graneros él solo tenía códigos divinos el diseño de Dios hagan graneros hagan graneros por eso en Mateo 6 20 dice hagan tesoros hagan graneros en el reino de Dios hagan tesoros en el reino de Dios sea para la abundancia hagan tesoros que van a servir para la abundancia porque nunca está mal que te esté yendo mejor y wow pastor me está yendo bien pero me está yendo mejor y a pesar de que tengo una abundancia me está yendo mejor hagan tesoros sea para abundancia o para escasez había que hacer graneros había que hacer graneros esos graneros eran eran tesoros eran tesoros por eso dice en Mateo 6 20 para compararlo con esto y terminamos hagan tesoros en el reino de Dios para abundancia o para escasez Mateo 6 20 lo que le iba a librar al pueblo de Egipto de esos dueños de escasez era poner en práctica todo el conocimiento que Dios le estaba dando a través de José dice aquí no se hagan tesoros en la tierra o sea no le no trate la manera de tener dinero en el banco dinero invertido no hagan tesoros en la tierra donde la polía y el orinco rompen y donde los ladrones miran y hurtan ¿por qué? porque hoy tienes mañana no o sea tesoros en la tierra de que tú nada más quieres hacer tesoro con las cosas materiales y hacer dinero y vivir bien no hagan tesoros en la tierra porque mañana se te meten los ladrones y te roban el televisor te roban todo lo que compraste no hagan tesoros de la tierra no se preocupen por hacer tesoros de la tierra porque se te puede meter un ladrón se te puede meter la polía se te pueden podrir los muebles el orinco se te puede corromper lo que tienes donde los ladrones minan y hurtan no hagan tesoros de cosas materiales sino que hagan tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan y hurtan porque donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón quiero decirles hermanos doctor Harry lo que nos va a liberar pastor de esos años de crisis de escasez es que pongamos en práctica todo el conocimiento que tenemos de Dios es que pongamos en práctica todo el conocimiento que Dios nos está dando pastor mire a Egipto lo salvó y a toda la tierra y a su familia lo salvó el conocimiento que Dios le estaba dando a Egipto a través de José él era un hombre sabio y prudente si no hubiera habido nadie en Egipto en esos años de hambre no se hubiera podido salvar el mundo el mundo se hubiera muerto de hambre pero habían códigos divinos cuando hay un hombre que tiene códigos divinos una mujer con códigos divinos lo que nos va a librar en los años de abundancia o de escasez es el conocimiento que Dios nos está dando a través de José yo soy un José lo que te va a librar en los años de hambre lo que te va a librar en los años de crisis lo que te va a librar en los años del conflicto lo que te va a librar en los años de escasez lo que te va a librar en el día de la angustia lo que te va a librar en los años de abundancia lo que te va a ayudar en los años de abundancia cuando tienes más vas a tener más es el conocimiento es el conocimiento que te estoy dando yo aquí el conocimiento José salvó la tierra se meditan hombres con códigos divinos apóstoles el conocimiento usted tiene los códigos divinos pastor, usted respeta son los que van a librar a los vencedores muchas familias para cuando venga el año del conflicto por eso hay que respetar a los José José era un libertador financiero José es figura de Cristo pero José miremoslo como hombre no como Cristo cuando hay hombres con conocimiento de Dios el conocimiento nuestro puede salvar una nación imagínese Bukele con el poco conocimiento que tiene porque tiene un poco conocimiento de Dios todo está ayudando al Salvador nosotros nosotros estamos aquí pastor para salvar la tierra usted y yo pastor estamos para salvar la tierra llega un día pastor en que los graneros diezmos las ofrendas todo lo que hemos sembrado en el reino esos graneros se van a abrir y dice que llegó el día en que José abrió los graneros cuando él abrió los graneros pastor aún en los años de escasez había en abundancia porque cuando las cosas andan bien verdad como que no afecta mucho pero no siempre habrá abundancia verdad la vida no es lineal es altos y bajos es altos y bajos ahora estás bien qué tal si mañana estás en escasez cuando estés en escasez no vas a tener graneros los graneros se van a abrir llega un día en que José y llegó el día en que José abrió los graneros ahí nos quedamos la próxima predica les predico de cuando José abrió los graneros hagan tesoros diezme ofrenden tengan tiempo vaya tu tiempo también es siembra tu vida es siembra tu tiempo el Señor está sembrando tu vida Dios no ve dice wow me está sembrando su vida me está sembrando dos horas a la semana me está sembrando dos horas el miércoles me está sembrando dos horas el domingo me está sembrando su tiempo cuando tú estás diezmo estás dando horas de tu vida trabajadas tú trabajas cuarenta horas tú trabajas cincuenta horas y a cambio de las horas trabajadas te dan dinero a cambio de cuarenta horas a cambio de cincuenta horas te dan quexales o sea tu tiempo tu vida tus horas de vida se vuelven dinero entonces a cambio de tu vida te dan dinero ahora tú tienes diez mil quexales cinco mil quexales ocho mil quexales en tus manos no sé cuánto tengas eso no es dinero Dios no ve dinero Dios dice wow allá hay cuarenta horas de su vida él su vida se le volvió dinero ahora él me va a honrar a mí con horas de su vida Dios no ve dinero Dios ve que tu vida se convirtió en quexales tu vida se convirtió en dinero entonces cuando tú traes tu diezmo y tu ofrenda él no ve dinero él dice me está honrando con horas de su vida me está honrando con cincuenta horas de su vida me está dando la honra lo que yo le pedí me está honrando con su tiempo trabajado con su vida trabajado me está dando horas de su vida porque tu vida se convirtió en dinero ¿te están entendiendo? Dios no ve dinero Dios ve tu vida convertido en dinero pero que hayan entendido hagan graneros hagan graneros porque un día Dios va a abrir los graneros y si tú no tienes graneros ¿qué vas a hacer? cuando lo se van a abrir los graneros pero tú no tienes graneros hagan tesoros hagan graneros hagan tesoros no para hoy para mañana y si te está viviendo hoy bien haz graneros porque los graneros sirven para la abundancia los graneros sirven para la escasez ¿por qué José salvó a Egipto y a todo el mundo? José era un hombre sabio y prudente para que salve a toda la tierra le dijo para ahora necesito un hombre sabio y prudente para que salve toda la tierra y ese hombre eres tú porque tú tienes los códigos divinos tú tienes los códigos de tu Dios y los códigos que tú tienes son los únicos que pueden salvar la tierra hermano no hay manera no hay manera de salvar a Guatemala si no tenemos códigos divinos pero esos códigos divinos hay que hacer graneros José salvó la tierra no sin hacer nada no él dijo voy a hacer graneros y dice que hizo graneros de todo cuando había abundancia hizo graneros ahorró graneros y después se los dañaron de necesidad los graneros vivieron a los años de necesidad hagan graneros porque van a llegar tiempos de necesidad sea para la abundancia o la escasez haz graneros hagan tesoros en el reino de los cientos voy a orar padre espero ser de inspiración señor espero señor que si tiene alabanza ahí ponga la pastor harry si tiene alguna alabanza quiero ser de bendición señor vencedores ustedes son soñadores el sueño el sueño de vencedores es demasiado grande el sueño de vencedores señor va más allá de los límites sueño de vencedores es algo grande el sueño de vencedores no se puede alcanzar señor sin dinero el sueño de vencedores se necesita señor dinero para comprar tierra para construir una casa para construir un edificio para construir un edificio que puedas salvar a Guatemala señor vamos a ser graneros vamos señor a creer en hacer tesoros en el reino de los cielos vamos a aprender a diez mar vamos a aprender a ofrendar vamos a aprender señor a sembrar nuestra vida nuestro tiempo las horas vamos a a ponerte a ti en primer lugar antes que las cosas materiales vamos a ponerte a ti en primer lugar señor antes que nuestra familia antes que todos los pretextos y excusas que tengamos vamos a ponerte a ti en primer lugar señor porque mi padre mi madre y mis hermanos mi familia son los que oyen y obedecen la palabra de Dios porque mi padre mi madre mis hermanos son los que hacen la voluntad tuya señor señor vamos a ponerte a ti en primer lugar vamos a honrarte señor vamos a hacer tesoros tenemos los códigos divinos y José era el único hombre sabio y prudente en Egipto para salvar la tierra porque él tenía códigos divinos le dijo faraón no no hay otro más que tú que puedas salvar a Egipto y la tierra le dijo consígase un hombre sabio y prudente faraón para que salve la tierra y le dijo no no hay otro los hechiceros no pudieron los brujos no pudieron los que leen la buena suerte no pudieron los brujos no pudieron los religiosos no pudieron los que tienen religión no pudieron los astrólogos no pudieron los brujos no pudieron los hechiceros los hechiceros no pudieron el único hombre que puede salvar la tierra eres tú José porque tú tienes los misterios escondidos tú tienes los códigos divinos los únicos que pueden salvar Guatemala son los que tienen códigos divinos los únicos que pueden cambiar Guatemala son los que tienen estrategia de hacer graneros la estrategia es hacer graneros la estrategia de José no fue otra más que hacer graneros de todo lo que cosechaban en los años de abundancia hacían granero y lo guardaban y lo guardaban y lo guardaban para que en los años de escasez hubieran abundancia si nosotros sembráramos ahora que tenemos cuando vengan los de ellos de escasez no nos faltaría nada porque habrían abundancia porque Dios en el día del conflicto te oye porque tus ofrendas hablan a favor tuyo tus ofrendas hablan por ti tus diezmos sonra a Dios pero tus ofrendas dicen quién tú eres en esta hora señor yo oro para que el pueblo de vencedores aprenda a ser graneros ser tesoros en el cielo oro para que el ministerio de vencedores sea una iglesia diezmadora una iglesia de gente dadora una iglesia que se prepara para el futuro una iglesia que sueña de que aunque en este momento no esté bien ya son prósperos una iglesia que crea señor que sueñe y que un día Dios los va a usar para salvar la tierra una iglesia que sueñe con un edificio una iglesia que sueñe con tierra una iglesia que sueñe con cosas más grandes José en la prisión sabía que a él esperaba el palacio José nunca pensó que él había nacido para una cisterna José nunca pensó que él había nacido para ser un esclavo José nunca pensó que él había nacido para ser un sirviente nunca pensó que él había nacido para ser un un prisionero él sabía que estaba de paso Él tenía código divino. Él sabía que Dios lo había llamado para algo más grande. Los bendigo. En esta hora, Señor, haz que Vendedores sea un ministerio de soñadores, de visionarios y que puedan un día darse cuenta que lo que están viviendo hoy no es la verdad, que solamente es pasajero. Y el conflicto o la situación no quiere decir que tú estás solo. Dios está contigo. Dios estaba con José y era un prisionero. Dios estaba con José y era un esclavo. Y Dios estaba con José y Dios prosperaba y era un varón próspero. Lo llevaron a la prisión y dice y Dios estaba con José. Dios lo siguió. Dios nunca te dejará. Dios en los momentos más difíciles de tu vida estará contigo para recordarte lo que estás viviendo hoy no es la verdad. Lo que estás viviendo hoy es solamente pasajero. Lo que marca tu futuro es tu mañana. Tu futuro es lo que manda. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. Siembra hoy y cosecharás mañana. Yo suelto un manto de revelación. Suelto un manto de fidelidad. Suelto un manto sobre ustedes. Un manto de prosperidad. Suelto un manto de código divino. Suelto un manto de revelación para que ustedes sean gente fiel. Que ustedes sean gente que hace tesoros. Hagan tesoros. Hagan tesoros. Aprendan a diezmar. Son códigos divinos. Diezmar. Son códigos divinos. Aprendan a ofrendar. Aprendan a sembrar. Aprendan a congregarse. Aprendan a sujetarse. Aprendan a ser obedientes. Porque todo eso son códigos divinos. El que vive sin códigos divinos va a fracasar. En vez de mejorar va a empeorar. Reciba la bendición de Dios. Reciba la bendición de Dios. Cancelo todo espíritu de pobreza. Cancelo todo espíritu de miseria. Cancelo todo espíritu de enfermedad. Cancelo todo espíritu de muerte. Cancelo todo aquello que te hace fracasar. Cancelo todo aquello. Cancelo que venga en contra de lo que Dios dijo de ti. En esta hora recibe la palabra. Recibe. Te he dado código divino. Te he dado la palabra. El que tiene promesa tiene futuro. El que tiene palabra de Dios pasa cualquier adversidad. Les bendigo. En el nombre de Jesús. Y confieso que Dios está con usted, Pastor Harry. Dios está con usted. Y todo lo que usted hace, Pastor. Dios lo prospera. Usted, Pastor. Todo lo que usted hace, Dios lo prospera. Y aunque no lo crea, Pastor. Usted es un varón próspero. Todo lo que usted tiene, ya lo tiene, Pastor. Todo lo que parece que no tiene, ya lo tiene. La prosperidad, Pastor, llega antes. Dice que él era varón próspero y no tenía nada. O sea que ser un varón próspero no significa tener dinero. Significa solamente una promesa antes de que se cumpla la verdadera realidad. Él era próspero porque él estaba adelantado a su futuro. Él estaba viviendo un presente. No era próspero, pero ya era próspero. Quiere decir de que él, Dios estaba celebrando su prosperidad antes de que la tuviera físicamente. profetizo que el ministerio vencedor. Profetizo que el ministerio vencedor es un ministerio próspero. Profetizo que Harry Galindo, el apóstol Harry Galindo, es un varón próspero. Dios está con usted. Y todo lo que usted haga, Pastor, prosperará. Reciba la bendición de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y Amén. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Muchas gracias, apóstol Walter! Realmente creo que es una palabra que en lo personal llena mi vida, me fortalece. Es una de esas palabras que llenan de fe, que desafían a seguir viendo el futuro. Y recuerdo unos cuatro o cinco meses antes de que Dios supiera que era vencedores, no había nada. Y una mujer me dijo, se va a ser un gran pastor próspero. Y Dios lo va a prosperar antes de llegar al ministerio. Para que la gente no piense, me dijo, que el ministerio lo enriqueció. Fue Dios el que lo va a enriquecer a usted antes de llegar al ministerio. Y ahorita con la palabra que recibo suya, sigo confirmando. O sea, los códigos divinos uno los debe de tomar y conservar siempre. Porque se los dicen a uno no para el hoy, es para el futuro. El cumplimiento de la palabra es para el futuro. Entonces, he tratado de conservar toda la palabra. Tengo ahí los videos de los inicios de sus primeras prédicas cuando no había nada. Y los escucho frecuentemente para que los códigos divinos no pasen desapercibidos en mi vida, sino al contrario, se mantengan. Y de hecho, por eso es que acostumbro grabar todas estas prédicas suyas, las subo al canal de vencedores para que estén ahí a la mano de los que deseen. Y conservo, conservo esa palabra porque hemos visto, hemos ido viendo el cumplimiento. Poco a poco, pero hemos visto el cumplimiento de la palabra. No hay cómo, no hay cómo dejar de creerlo. Ayer predicaba sobre lo sobrenatural, sobre el poder dunamis, el poder explosivo. Y cómo, y cómo les decía, cómo Dios me envía al apóstol Walter para hacer mi cobertura, para poder, porque no podremos impactar Guatemala si no es bajo lo sobrenatural de Dios, bajo ese poder. Y yo les decía en la iglesia, yo recuerdo que a los inicios del apóstol Walter me dijo, cuando ya no quiera mi cobertura, ya no quiera que sea su cobertura, pues yo seguiré siendo su amigo. Y después de la revelación de la palabra de ayer, saber que ese poder sobrenatural, les dije, desde hoy me convierto en un Eliseo, con Elías, ¿verdad? A donde usted vaya yo iré, el pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, apóstol Walter, les decimos su vida y gracias por esa palabra que realmente, como les digo en lo personal, viene a edificar nuestra vida. Le voy a bajar el tiempo a Lili también ahí. ¿Me escuchaste, Lili? Ahí está. Gracias, apóstol. La verdad que toda palabra que usted nos ha dado, nos ha edificado bastante, nos ha hecho crecer bastante, pero yo me ponía a pensar, apóstol, que toda palabra que cae en tierra fértil es de gran bendición para toda la gente, no solo para nosotros, sino que para todo el ministerio. Pero muchas veces la palabra cae sobre tierra seca, ¿verdad? Y yo pensaba, tenemos que atesorar realmente esa palabra, eso que ustedes nos dicen, nos impulsa a seguir adelante, a seguir creyéndole al Señor que Él tiene planes de bien para nosotros, ¿verdad? Y nos va a hacer prósperos. Entonces, esta palabra la tenemos que atesorar y ponerla en práctica como todas las que usted nos ha dado, ¿verdad, apóstol? Yo bendigo su vida, bendigo la vida de su familia, porque usted ha sido esa cobertura que el Señor ha mandado para vencedores del alcoholismo. Muchas gracias, apóstol, le agradezco muchísimo por estar siempre con nosotros y siempre alimentarnos de esa palabra que nosotros tenemos que poner en práctica, apóstol. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Como somos pocos, vamos a pasar ahí. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Buenas noches, apóstol. Que Dios le bendiga. Que siga prosperando ahí también en su ministerio. Somos seguidores de su página ahí en Dublán. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Como decía Pedro, dura de tu palabra, señor. Pero es la palabra que nos da vida, ¿verdad? Y a dónde vamos a ir, dice, si solo tú tienes palabras de vida. Por eso es que yo veo que esto, como ha dicho el pastor Harry, a veces es un filtro. porque yo me recuerdo que a los inicios se llenaba la sala de Zoom de 30, 35 chats abiertos ¿verdad? Hoy miro que habíamos 14 pero aquí estamos los que queremos seguir adelante prosperando en el ministerio, confiamos en que este ministerio va a ser un ministerio, ya es próspero pero creemos que va a seguir creciendo y que vamos a realmente a impactar lo que es nuestro país Guatemala donde hay mucha necesidad para poder seguir ayudando a personas que están en esta tierra de lo de barro, porque de eso se trata ayudar a las personas y creer que nosotros podemos ser prósperos también a través de la palabra que usted nos comparte que ahora nos la está dando más seguidito como que nos agarrando así más tupidito pero eso es bueno porque al principio pues como dice la palabra confronta pero también transforma, ¿verdad? y creo que creer la palabra es lo que nos va a ayudar a seguir adelante yo hace unas semanas cuando usted nos vino a ungir como el equipo de vencedores del pastor Harry ¿verdad? los ¿cómo es que le decimos? los guerreros del pastor los escuderos los escuderos a mí fíjese pastor que yo tuve tres semanas de un proceso donde una enfermedad me estuvo atacando bien serio que hasta el pastor se la creyó el pastor Harry él vino aquí a orar por mí un día y el siguiente día yo ya gracias a Dios pues estaba sentado en la mesa ya comiendo mis alimentos lo que ya llevaba días de no poder ingerir nada y todo eso pues al final nos va formando haciendo formar carácter ¿verdad? porque no podemos vivir toda la vida solo de bendición y bendición hay que pasar por unos desiertos para que realmente nuestro carácter se vaya formando y creo que aquí en vencedores hemos pasado desiertos muchos y eso es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy y nos va a seguir manteniendo hasta que Dios tenga la voluntad de tenernos en vencedores hasta el final de nuestros días ¿verdad? porque él siempre ha prometido estar con con el pastor Harry y con también con todos nosotros ¿verdad? y por eso que estamos agradecidos con él estamos agradecidos con Dios con el pastor Harry con usted como la cobertura que nos da también ¿verdad? porque es un una cobertura apostólica con un manto apostólico de todos pues podemos seguir prosperando y y ser esos escuderos y por qué no decir esas personas que vamos a hacer esas columnas financieras y seguiremos siendo esas columnas financieras para el para el ministerio ¿verdad? y así más gente pues puede ir añadiendo al ver cómo Dios sigue prosperando a los que hemos permanecido fieles hasta el día de hoy en el ministerio que Dios me lo bendiga apóstol y que todo le salga bien allá por el Perú de verdad le deseamos lo mejor de lo mejor para ustedes y su esposa y toda su familia y su ministerio siempre estamos ahí viendo sus videos en comparte ahí en Facebook y ahí le estamos dando siempre ahí la del seguimiento y eso también nos ayuda nos nos llena ¿verdad? nos fortalece ¿verdad? porque necesitamos la palabra porque la palabra es muy importante el pastor Harry vino a dar la palabra ese día aquí a mi casa y yo al siguiente día yo ya estaba prácticamente levantándome de esa enfermedad y aquí estoy gracias a Dios para la gloria y obra del señor ¿verdad? solamente gracias apóstol muchas gracias don Herving vamos a darle el espacio a la hermana Débora bendiciones a todos la verdad que me siento gozosa de ver de ver como el señor nos está formando y he visto como el señor le ha dado mucho espiritualmente al ministerio he podido ver el día domingo yo me gocé bastante de ver como el señor nos está dando y nos está formando como ministerio como pueblo de Dios y eso es lo que debemos de pedir ¿verdad? llevar el diseño que él quiere en nuestras vidas para que seamos prósperos en todo eso es lo que yo entiendo ahí nos quiere llevar prósperos en nuestra vida espiritual en nuestra vida aquí en la tierra económico él está ordenando muchas cosas que a veces como cristianos ignoramos y la verdad que bendigo la vida yo del hermano pastor Harry el apóstol Harry el hermano Walter que son de mucha bendición para todos los que estamos aquí Dios les bendiga a todos gracias hermana Débora está Wendy también conectada por ahí buenas noches Dios les bendiga pues coincido mucho con lo que dice también el hermano Harry ¿verdad? o sea hemos estado presentes en lo que es el ministerio en lo que Dios ha hecho con el ministerio desde un inicio ¿verdad? y sabemos de que lo vemos con los ojos de la fe que el señor pues tiene muchísimo más para el ministerio lo creemos de verdad y pues usted nos viene a confirmar ¿verdad? apóstol con lo que nos dice sabemos sabemos que todo lo que es para formarnos pues es bien complicado es difícil es duro pero también así Dios nos da la fuerza ¿verdad? nos da el empuje para que nosotros pues veamos y sepamos hacer las cosas como usted mismo lo dijo es de verlo aunque tal vez en el momentito no lo estamos no lo tengamos pero lo tenemos que ver para que realmente pasen este tipo de cosas que es lo que es la fe ¿verdad? las situaciones que han sucedido en estos días después de de ser ungidos ¿verdad? pues nos han enseñado bastante ¿verdad? porque no sé ¿verdad? corríjame si me equivoco tal vez en algún momento pensamos de que el ser ungido va a decir ah no ahorita ya no va a pasar nada ya vas a estar bien y nada que ver ¿verdad? pero es como que una nueva formación un nuevo paso una nueva fase una nueva etapa ¿verdad? entonces nos lleva a ver cosas diferentes y sabemos que para tener ese nuevo nivel y para ver esas cosas diferentes pues tenemos que pasar por un proceso más duro más fuerte ¿verdad? pero estamos convencidos de que pues Dios no se equivoca ¿verdad? y realmente le damos la gloria y la honra a él porque sea lo que sea por lo que cada uno podamos estar pasando y sabemos que es para para nuestro beneficio y para obviamente para para que el ministerio esté mejor y porque realmente bueno yo en este momento bueno yo en este momento no podría decir otra cosa más que estar enamorada de Dios ¿verdad? porque ya para atrás ya ni para agarrar había ¿verdad? entonces es una bendición que Dios lo haya puesto a usted apóstol en el camino de vencedores ¿verdad? y que el apóstol Harry y la para Lili también apóstol Lili perdón esté también a cargo del ministerio ¿verdad? Dios Dios pone a las personas idóneas para para que nos guíen ¿verdad? para que nos vayan llevando a conocer cada día más del Señor y de saber que que pues Él está siempre con nosotros y de lo que nosotros podemos hacer para para que la obra siga avanzando ¿verdad? y yo nuevamente sigo sigo de pie y y doy las gracias las gracias a Dios y a usted gracias muchas gracias Wendy como bien lo decías todos parecía que después del ungimiento venían los tiempos maravillosos pero para José después de de la cobertura el ungimiento decía el apóstol vino la envidia de sus hermanos la crítica luego viene la cisterna la prisión antes de de que venga el sueño cumplido pero todo ese proceso es un proceso de formación de carácter para cada uno de nosotros preparándonos para lo que viene si no la unción la unción trae persecución no más fue ungido David empezó la envidia de Saúl empezó una persecución sus hermanos le tenían envidia sus hermanos le decían para qué viniste acá tú que te crees antes de matar a Goliat sus hermanos estaban enojados que él pues estaba ahí tú has venido aquí como a ver qué estamos haciendo tú eres curioso tú eres solamente alguien que viene acá a hablar mucho y él decía y qué le van a dar al que mate al gigante y qué le van a dar él andaba interesado en la recompensa verdad y entonces la unción trae persecución a ustedes los unimos para el futuro muchos de ustedes lo entendieron otros no los que no lo entendieron pues simplemente no van a a a valorarlo van a van a pensar no si me unieron y ahora me está yendo peor y ahora estoy peor estaba mejorando entonces no la unción trae persecución por supuesto como José estaba tan bien le digo duerme conmigo le dijo la mujer dice todos los días duerme conmigo todos los días duerme conmigo todos los días duerme conmigo y él dijo no no puedo dormir contigo le digo pues si duermo contigo voy a traicionar a mi amo voy a traicionar a mi amo que me confió la casa y te confió a ti él me dijo te confío a mi mujer yo tengo que ser fiel a mi amo y si le fallo a mi amo también le fallo mi Dios y yo tengo códigos divinos yo tengo promesas yo estoy acá en tu casa solamente de paso o sea que yo tengo que pasar esta prueba le dijo no puedo la unción trae persecución todos los días ella le decía duerme conmigo hermano y en vez de mejorar pues nos mandaron a la prisión por una calumnia de la cisterna al desierto del desierto al mercado del mercado de sirviente o sea que parece como que lo que Dios nos ha prometido no va a llegar el problema es que si José llega al palacio sin carácter sin madurez si llega al palacio sin carácter dice madurez no hubiera podido salvar la tierra o sea que él estaba siendo preparado para la posición o sea que él él iba a tener una posición allá le dijo no hay ningún hombre sabio le dijo búscate un hombre sabio y prudente para que pueda salvar la tierra y le dijo no hay otro más que tú pero todo el tiempo que José estuvo en la prisión que estuvo de sirviente que tú todo eso fue lo que lo preparó a él para ser promovido simplemente cuando vino el hambre cuando vinieron los sueños de Faraón era ya el cumplimiento para que él tomara su posición porque él había sido preparado para